Durante su gira por la ciudad de Washington en los Estados Unidos, el gobernador Manuel Velasco Cuello gestionó becas académicas para fortalecer el capital humano joven en Chiapas, mediante el convenio del programa Gobernadores que suscribió con el de Washington Center. Ante ello, el gobernador señaló ante la vicepresidenta senior del programa de liderazgo avanzado y jefa de la oficina internacional del Washington Center, Pilar Mendiola Fernández, que los 15 jóvenes chiapanecos beneficiados para estudiar en Estados Unidos pueden ser jóvenes recién egresados o bien servidores públicos en temáticas especializadas como medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo económico. Resaltó que su gobierno está convencido que los jóvenes son el presente y el futuro del país, por lo que es importante brindarles más herramientas y más bases sólidas para que puedan tener una mayor preparación. Cabe señalar que el Centro de Washington para Pasantías y Seminarios Académicos es una organización independiente, sin fines de lucro, que sirve a cientos de colegios y universidades en los Estados Unidos y otros países por proporcionar a los estudiantes seleccionados oportunidades de trabajar y para obtener créditos académicos.